El país ha amanecido con mucha expectativa porque como muchas personas, muchos analistas han subrayado, pocas personas conocen a Jair Bolsonaro, que durante la campaña por el atentado y por una estrategia ha estado bastante ausente, no ha participado en ningún debate, con lo cual, por ejemplo, sobre su agenda liberal de economía se sabe que quiere implementar reformas del sistema fiscal y también de la seguridad social y que quiere realizar privatizaciones, pero nadie sabe los detalles y la letra pequeña. Otra cosa que hay que destacar es que Jair Bolsonaro ha conseguido el 57,8% de los votos, pero que 42 millones de personas no se han presentado a las urnas o bien lo han hecho para anular su voto o para votar en blanco. Eso quiere decir que más de un tercio de los electores han renunciado a su derecho y a su obligación, porque en Brasil el voto es obligatorio, a escoger el presidente de la democracia más grande de América Latina.